Hola amigos de Servetro 21, esta vez en una vista rápida, no tan rápida, les traemos al pack exclusivo de Hasbro Pool Optimus Prime y o Ant Bumblebee, figuras en tamaño Legend, vienen en esta caja con un arte muy parecido al ojo, porque al Motormaster Legacy también en su modo camión imponente y de Yappa su ridículo Bumblebee, la figura se presenta en la parte superior y en la parte trasera nos presentan ambas figuras lo mejor que viene en el pack, ya lo vamos a ver, que es el trailer de Optimus Prime, si, parece increíble, pero pareciera que pesa más que el trailer del Optimus Prime, si esto es la caja, vamos a revisar la figura Primero que nada, Optimus Prime, la parte frontal tal cual, un suspiro, como lo veíamos en el intro de G1, o no, más salía en la parte, en el ending, tanana, nanana, 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 el lateral si pues muestra un poco más ya todo el detalle de las piernas, que vamos a ver cómo se cubre en un momento y la parte de la transformación expuesta por abajo, hueco para variar, y este es el buen Optimus en su modo vehículo, lo espectacular viene acá, estos señores, desde mi punto de vista mucho mejor trabajado, logrado en pintura, en material, un plástico mucho más sólido que el de sus versiones inclusive de mayor tamaño, viene el logotipo, el insignio todo por ambos lados, vamos a abrir acá atrás, como buen trailer que se respeta, tiene que, vamos a abrir, y aquí está uno de mis favoritos, ven, roller, roller, eso, miren esta belleza, llantas que si giran, miren el detalle que tiene roller, roller, que enrolea sin problema, que más viene acá adentro, vamos a ver el cañón blaster de Optimus Prime, el hacha de Energon, y la clásica estación de batalla que podemos recrear, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo por acá, al buen, ya está, vamos a ponerlo aquí, vamos a darle el zoom, obviamente también su parante para que pueda pararse, sin problema, esto va acá, que es, lo puedo usar como escudo Optimus Prime, sí, pero también nos sirve para colocarlo en la parte de atrás del camión, y poder encajar el trailer, sin problema, ven la parte de acá, esto iría acá, y Optimus puede pasear con su trailer, ahí lo vamos a presentar así, de paso que disimula un poco la transformación, un dato curioso, tenemos a su versión Black Convoy, si queremos colocarle el trailer, también le da, podemos tener uno en modo box, y uno combinado con su trailer, y queda espectacular, luego, la figura innecesaria del pack, es este Bumblebee, detallado, también buen detalle, colocarle color a las lunas, el símbolo todo, pero no tiene, a diferencia de este Optimus que tiene, respira G1, este de acá, en modo vehículo al menos, no tiene nada, y viene con su pistolita, de acuerdo al tamaño, vamos a verlos en su modo bot, dato de vital importancia, antes de pasar a modo bot, y que me olvidaba, Bumblebee ingresa todoito, en la parte trasera del trailer, sin problema, también, si queremos colocar a un antiguo, a ver, de Titan Returns, sacamos el piloto, entra el vehículo, entra el piloto, sin problema, ahí queremos hacer tobogán, tobogán, no tenía infancia, wiii, también, a ver, sal, vamos, ahí salió, este, bueno, el hombro lo he retirado, ya, sale sin problema, ahora sí, modo bot, vamos a revisar primero, al buen Optimus, en su modo robot, muy buena figura, para el tamaño Legend, los accesorios, el hacha, el blaster de Energon, tiene movimiento de cintura, las articulaciones duras, movimiento de rodilla, izquierda, derecha, flexión, de verdad, que la figura, vale la pena, y tiene un modo oculto, tiene su modo Robocent, huuuu, noni, levantamos la tapita de atrás, y listo, tienes al Optimus Prime, tamaño Legend, homenajeando a su versión Robocent, el rostro, muy bien detallado, de verdad, vamos a compararlo con su versión Black, los dos quedan muy bien, el tamaño de esta figura Hasbro, de verdad, le atinó, está haciendo, está dándonos muy buenos trabajos, y creo que este pack, es uno, de ellos, Optimus vale, tanto en su versión normal, que viene incluida en este pack, como su versión, Black, o Nemesis, que viene, se vende por separado, Optimus, queda muy bien con su trailer, ya lo vamos a ver más cerca, vamos a ver ahorita, a Jim Bumblebee, que si bien, les había mencionado, que no tenía su modo vehículo, nada de nada, de lo que es G1, pues acá pasa lo contrario, en su modo, desde la transformación, la transformación es súper G1, era, o sea, tú al transformar este Bumblebee, en su modo robot, vas a sentir que estás transformando al G1, desde los brazos esqueléticos, el cómo flexionar las piernas, para que formen la parte delantera del auto, y bueno, el rostro sí, no es, digamos, tan tan acertado, pero para ser una figura Legend, había visto imágenes en internet que venía horroroso, pero en este acá, al menos en el mío, me tocó normal, la cara chinchosa de Bumblebee, desde tiempos G1eros, queda con esta mochila en la parte de atrás, la puedes colocar así, o también las puedes extender, y le van a dar a Bumblebee looks diferentes, vamos a colocar acá, los vemos ahora en nuestra clásica base giratoria, y ahora vamos a darle un pequeño zoom más al trailer, que de verdad, repito, es la joya de este pack, que me encanta también, aparte de poder hacer la estación de batalla, puedes retirar el drone y ponérselo al buen roller, por acá, lo cual lo hace ver más imponente. Y listo, amigos de Cybertron 21, repito, este es un pack exclusivo de Hasbro Pulse, si vale la pena tenerlo, la verdad, si eres G1ero, sí, si tienes Arca, si tienes Nemesis, si tienes Titanes, sí, el trailer es la estrella D, tanto con Roller, Bumblebee, si bien al inicio tú dices esta basura, pero cuando lo transformas, te da el toque de nostalgia con la transformación 100% G1era, y Optimus, que incluye su modo SWAT, su modo rompemanifestaciones con escudo o en detalle, que hace que con el trailer tenga una muy buena opción y sobre todo una jugabilidad interesante. Esto fue Vista Rápida, no tan rápida para hacer el drone 21, ¡Nos vemos! Gracias. Gracias.